¡Güey! ¡Güey! Todo está igual Pero es la cancioncita güey Es hora de bailar así Todos están iguales Nada más que más jóvenes Güey Escucha, escucha ¿No escuchas cierto parecido O similitud con Mario? Mario Bros. de Super Nintendo Super Mario World De Yoshi's Island ¿Verdad? Que chido güey Si güey, no que cagado El viajar del tema otra vez Ya regresamos güey Como mamá Hay que se mueva la chingada ese güey Ahí está el trodacto güey ¡Tu puta madre! No se puede lanzar mi chinchilla Ah güey Ah güey Tengo que recoger esa madre pues güey Ve con el pinche vato ese No se puede lanzar No se puede lanzar mi chinchilla No se puede lanzar mi chinchilla Ah la mierda Está bien por puto, por mapo Está bien, que se lo maten güey A lo van a coger Se lo están ensartando güey ¡Ahora eres mía! ¡Ahora eres mía! ¡Puta! Creo que ya acabamos nuestra misión A ver, aquí dice Eh... Me faltan dos güey ¿Dos? Sí ¿De quién? ¿O dónde? No tengo ni la puta idea ¿Ese güey ya hablamos con él? El que está ahí... Güey, se me hace que este cabrón Este que aparece de repente Es algo güey Me queda del tiempo güey Argentina ¿Qué pedo? ¿Qué p*** pasó güey? A ver, a ver A ver, aquí Ay wey Si se puede wey Amaré este juego Ay wey ¿Por qué me lo alegro? ¡Vamos a matar a mi chinchilla wey! ¡Mato a mi chinchilla wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Mato a mi chinchilla! ¡Sniff sniff! ¡Wey! ¡Mato a mi chinchilla! ¡Wey! ¡Mi chinchilla! ¡Estoy llorando wey! ¡Tin tin tin! ¡Tin tin tin tin! ¡Ja ja ja ja! ¡Pene wey! ¡Esa madre tiene vida wey! ¡Ah! ¡Puta! ¡Te saco a la chingada wey! ¡Ja ja ja! ¡El turista! ¡Ay! ¡Ay ya ya! ¡No! ¡Alumno! ¡Máquina de clonar! ¡La oveja! ¡Ya no hay nada wey! ¡Pues donde verga! ¡Pues ya no hay! ¡A ver! ¡A ver este wey qué pedo! ¡Ah! ¡Se mató la comida! ¡Hazme estornudar para expulsarla! ¡Pimienta! ¡Si! ¡A huevo! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡El turista no dice nada! ¡Nada! ¡Es seco! ¡Ja ja ja! ¡Por puta! ¡Pues que cuantas te faltan! ¡Falta una wey! ¡Pero donde! ¡Revisa las altitudes! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Core que por eso va este! ¡Dicción del Cechino! ¡Ocechino! ¡Ese ya lo hicimos! ¡Sumon! ¡Mira ese wey sigue! Sigue de dorado wey ¡Ahhh! ¡Máta luego! o güey le matasste pero ahi esta el pendejo esta vivo eres un imbecil vayase a la verga a todos ya Ya, vete, güey Oh, güey, mira qué chido dispara esta madre Su puta madre Me la pelas, pinche muerte Pero apúntale Apúntale, papito Ah, me va a atacar, güey Si me llega a tocar, literalmente me voy a morir Sigue disparando, güey Güey, 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 güey Dale, dale, si lo matas, si lo matas No te me acerques, perro mal nacida Ahí será Ah, huevo Ya, ¿no? Ya Hice mi cagazón, güey Bueno Otro mundo que es destruir Eh Ya hicimos el barco A ver Esos pierdas, güey, neta que no mamen Oh, güey Güey, ¿es un caxal? Sí, creo ¿Hola? ¿Constones? Algo es la cura para muchas enfermedades, pero no puedo hacer que crezca Dale agua, animal Eh, abono Deja huélelo Deja huélelo Lluvia Ahí está Su pinche fórmula de fotosíntesis Ya si no crece así No mames No, pues no crece así, güey A ver, investiga un poco más de la planta En sete Espertilizante De cera ¿Cómo, mamá? Carnívula Ah Es que es carnívora, güey ¿Lo viste? Ah, su madre Ahí está tu cura Deja huéle Se quieto, verga Deja huéle Espérate quieto, verga Tú también Oh, mira, güey Se abre la portecita Espera ahí abajo Con la condesa Oh, chiquita Ahí me encontré los huesos De cristal del rey Elipsis Nigromante No mames Ah A ver, pon una Una Ah, a ver Ahí, hueso Sí, güey, ¿viste? No Se hizo azul ¿Sí? Sí Creo que faltan más cosas ¿Lo que dice? Huesos Ah, ya, ya Son varios Debe de haber una calavera También Y todo eso Mira, pues Se hizo ¿Qué pedo? Oh, güey Es una trampa, güey Dispárale Quiero ver ¿Qué me hace, güey? Este güey ¿Qué pedo? Ayuda, no puedo Sortear estos Dardos chiflados No tengo cabeza, güey Ah, sí Yo me quedé Sin cabeza Mira, mira Es conejo, güey Conejito de pascua dorado, güey Así de Oh, lo que hace Ah, no, pues Sí Devuelve mi cabeza Neta, güey